Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación, y bueno, hacemos como un cambio brusco de timón, pasamos de una charla súper molecular a una charla tal vez de una aproximación mucho más holística y bueno, más orientada tal vez a discutir con ustedes términos que actualmente se utilizan mucho, que es esto de la medicina de precisión para el tratamiento de enfermedades complejas. Bueno, hoy les traje algunas de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio y que están más vinculadas con el trabajo con pacientes. Hay una frase que seguramente ustedes están escuchando y últimamente aparece por todos lados, como que la enfermedad de Alzheimer es un desafío para la medicina moderna. Y bueno, la verdad que sí, que es un desafío. Primero porque es la principal causa de demencia en la población adulta. Solo en la Argentina tenemos 500.000 casos de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Se está convirtiendo en epidemia porque el principal factor de riesgo es la edad. La edad, la vida media, la expectativa de vida incrementa en todo el mundo y en los países de bajos recursos, dentro de los que estamos nosotros incluidos, es donde se espera una epidemia de Alzheimer en los próximos 20 años. Y hasta el día de hoy, después de casi 30 años de estar trabajando en aspectos moleculares de la patología, no tenemos ningún tratamiento efectivo, no hay una forma de diagnosticarla y no hay nada que se le pueda dar a los pacientes para enlentecer, detener o prevenir esta enfermedad. Bueno, ya los mostramos en otras charlas durante la tarde de hoy. Si comparamos el cerebro de un paciente adulto, ¿cuál es el del medio? No, este. No lo encuentro. Acá, sí, espere. Ya arranco. Entonces, bueno, sabemos que si comparamos el cerebro de un paciente con Alzheimer con un cerebro de un paciente no afectado, vamos a encontrar alteraciones a nivel de la estructura y de la funcionalidad de las principales células. A nivel neuropatológico vemos una acumulación masiva de péptido amiloide beta depositado en forma de placa senil, ocluyendo los vasos sanguíneos o también dentro de la neurona. Hay degeneración neurofibrilar en estadios bastante avanzados de la enfermedad, básicamente por depósitos de la proteína tau hiperfosforilada. Hay neurogliosis, hay microglía activada, hay astrocitos activados y recientemente con la posibilidad de utilizar diagnóstico por imágenes podemos ver claramente o seguir en los pacientes la atrofia cerebral mediante resonancia magnética, podemos ver la difusión bioenergética con PET, con flúor de oxiglucosa. Estas son técnicas que generalmente son habituales en los distintos centros de salud y menos habitual y menos frecuente es el PET con el péptido que detecta el depósito de péptido amiloide, básicamente por la dificultad que hay hoy en día de generar ese radio ligando que es el más sensible para determinar esto. Bueno, sabemos todo esto, esto ocurre y en base a todas estas cosas que nos muestra el cerebro se fueron desarrollando diversas hipótesis para ver causas y posibles tratamientos, pero como les decía, no conocemos, no se han podido destrabar estas nuevas terapias dirigidas para mejorar el diagnóstico o el tratamiento de la patología y es indispensable conocer algo más sobre la fisiopatogenia a nivel celular y molecular para desarrollar alguna terapia racional efectiva para la enfermedad. Y el problema serio que tuvimos en los últimos años es que cuando los modelos animales que tenemos disponibles hasta la fecha, no recapitulan todos los aspectos de la patología, sino que sirven para simular algunos aspectos, o el depósito de la amiloide, o la degeneración neurofibrilar, o la disfunción bioenergética, y cuando se utilizan esos animales para probar ensayos preclínicos, la eficacia de drogas, algunas veces funcionan perfecto en los animales, pero cuando pasamos a los ensayos clínicos, al día de hoy vemos que todas esas aproximaciones terapéuticas no solo no son efectivas, sino a veces hasta son perjudiciales y se tienen que frenar los ensayos clínicos porque no solo no curamos, sino que ayudamos a, empeoramos la situación. Entonces, esto es un poco el planteo de por qué se piensa que la medicina traslacional nos puede dar la posibilidad de encontrar algo nuevo. Y cuando hablamos de medicina traslacional es buscar, utilizando las muestras de los pacientes, alguna evidencia y algún elemento que nos permita abrir o pensar en otras hipótesis relacionadas con las causas de la enfermedad. Porque todo lo que hemos venido probando hasta ahora no resulta demasiado efectivo. Bueno, en este contexto, en la Argentina se implementó en el 2014 un programa de medicina traslacional para desarrollar en instituciones públicas investigación y tratamiento en enfermedad de Alzheimer. Bajo ese contexto, nosotros aplicamos a un proyecto que fue financiado con fondos del Banco Mundial, que en su momento representaba un ingreso importante, alrededor de un millón de dólares. El objetivo era fortalecer alguna unidad de investigación traslacional en enfermedad de Alzheimer en algún hospital público. De esa forma, uno de los requisitos era generar consorcios asociativos públicos privados. Y en este caso, nosotros decidimos armar un consorcio con el Hospital Eva Perón, en la localidad de San Martín, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, y dos instituciones de investigación básica, el Instituto Leluar, y el Instituto Mercedes y Martín Ferreira. El objetivo, lo que nosotros planteamos fue, bueno, tratemos de nivelar los diagnósticos moleculares en estos centros, tratar de que esta gente pueda hacer lo que se hace en cualquier parte del mundo para el diagnóstico molecular de la enfermedad, y luego tratar de generar protocolos de investigación donde podamos conseguir muestras que vengan de estos hospitales, y ser procesadas en centros de investigación donde le podíamos dar un enfoque un poco más innovador y tal vez con una potencial traslación al paciente. En el Instituto Leluar nos ocupábamos de los análisis genéticos y metabolómicos, y en el Instituto Mercedes y Martín Ferreira, básicamente dirigidos por el doctor Alfredo Cáceres, la idea era reprogramar células de pacientes y controles, y tratar de buscar potenciales predictores o nuevas dianas terapéuticas para la patología. Bueno, a lo largo de todos estos años arrancamos con solo dos hospitales, con protocolos ubicados en dos hospitales, y al día de hoy tenemos el placer de tener otras cinco instituciones adscritas a este programa, donde ponemos los protocolos de investigación que están aprobados por los comités de éticas, y dentro de las instituciones está el Hospital El Cruce, el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, el de la provincia de Mendoza, logramos incorporar al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de la República en Uruguay, y estamos en tratativas de incorporar al Hospital Isola de Chubut. La idea es expandir estos centros de reclutamiento para poder tener más chances de conseguir diversidad y calidad de muestras biológicas para los estudios. Entonces, el objetivo básico de ese proyecto grande que tuvimos en su momento eran tres pilares. Nivelar, como les dije un poco, qué es lo que se hacía en un hospital público para el diagnóstico molecular de la enfermedad de Alzheimer, innovar, tratar de ver si se nos ocurría poner algo nuevo, algo que no estaba disponible en el campo, y finalmente si de estas innovaciones generábamos algo para poder transferirlo a la comunidad. Todo esto implica un trabajo multidisciplinario bastante complejo, hay toda una parte que se maneja en los centros de salud, que van desde los aspectos legales y clínicos, todos los centros de reclutamiento, tratando de cumplir con un protocolo de admisión de estos sujetos, de aquí salen datos clínicos y salen muestras, las muestras van a los institutos de investigación, se desarrolla información, esta información se carga en una base de datos que tuvimos que generar customizada para tener todos estos datos, y la idea es, bueno, generar conocimiento nuevo y tratar de ver si podemos hacer algo competitivo. Dentro de las cosas que nos habíamos planteado en el proyecto era trabajar sobre biomarcadores, celulares, genéticos y metabolómicos. Y hoy les voy a hablar solo de lo que pudimos avanzar con la genética y me voy a dejar los otros temas para otra charla. Bueno, entonces, si nosotros queremos hacer genética de población, lo primero que tuvimos que hacer es, bueno, luego de meditarlo mucho, es consolidar y armar un consorcio de genética, porque como ocurre en otras partes del mundo, toda la información se maneja con consorcios, entonces nosotros teníamos distintos centros, pero bueno, nos juntamos todos en un consorcio. ¿Y por qué la importancia de este consorcio? Básicamente porque somos conscientes de que todo lo que se sabe de genética, de diversas enfermedades, y también de la enfermedad de Alzheimer, es con resultados que se generan en el hemisferio norte, con poblaciones que son bastante características, y nada o poco se sabe de lo que ocurre debajo del ecuador. Entonces, sobre la innovación dijimos, bueno, tener información de nuestra población es bastante importante, no solo para nosotros, sino también para esta gente que está trabajando aquí, porque es contrastar un poco las evidencias que ellos tienen, en poblaciones que están poco representadas. Entonces con esto, acá les armo como un FODA, un análisis FODA de cuáles serían las ventajas y desventajas de generar un consorcio. Nosotros desde la Argentina tenemos muchas ventajas, muchas fortalezas. La primera, que tenemos una población que es única, que genéticamente es bastante distinta, y que tenemos una población que todavía no somos todos consumidores de dietas Western Diet, o sea, la gente todavía, no todo el mundo come McDonald's, y tenemos todavía una dieta bastante particular. Otra fortaleza de nuestra comunidad es que, por las características tal vez incipientes de los trabajos clínicos, tenemos bastante acceso a los comités de ética de los institutos, de los hospitales, podemos acercar los protocolos, podemos fácilmente lograr las aprobaciones, que son cosas que actualmente en el mundo no son sencillas. Las oportunidades, bueno, estaba claro que no había ningún estudio genético a nivel de Alzheimer del Ecuador para abajo, con números de sujetos importantes que pudieran ser de utilidad para sacar alguna información. Y bueno, y esa es una, entendíamos que esa era relevante, repito, no solo para nuestra comunidad, sino también para lo que está ocurriendo, quienes están trabajando en el campo en otros países. Bueno, las debilidades son claras, no tenemos recursos financieros garantizados para sostener los trabajos del consorcio, los recursos humanos con los que disponemos en los hospitales y en los centros de investigación son complejos para trabajar en forma multidisciplinaria, es difícil acoplar el trabajo del médico con el trabajo del científico, y hay muchísimas dificultades para armonizar el trabajo de los médicos, de la clínica, para que sigan un protocolo de investigación acotado. Todos los que lo hacen, lo hacen por buena voluntad, pero es muy complicado llevar adelante eso. Y las amenazas que tiene este consorcio, obviamente son las imposibilidades de sostener el trabajo por la falta de continuidad en los financiamientos, y lo que yo creo que es una de las cosas más complejas para los argentinos, en realidad, es esto de manejar los protagonismos. O sea, cada centro médico tiene un director de un área de servicio de neurología cognitiva que considera que es mejor que otro, y que considera que es mejor que otro, entonces cuando uno necesita coordinar el trabajo de 20 centros, hace que esto se resulte bastante complejo. Creo que entonces la principal amenaza de este trabajo colaborativo está en la calidad de las personas. Pero bueno, uno siempre apuesta a que puede lograrlo. Y bueno, todas estas cosas en el entorno de la Argentina son difíciles de sostener, por las problemáticas de las personas, de la infraestructura, de la tecnología, bueno, pero armamos el consorcio. Y empezamos a trabajar en la genética. Hoy a la mañana ya les comentamos, simplemente para refrescarles un poco el tema, la enfermedad del Seimer es una enfermedad genéticamente complicada. Tenemos 5% de los pacientes que tienen manifestaciones clínicas de demencia tipo Alzheimer, se los consideran familiares, y estos pacientes todos tienen mutaciones en alguno de estos tres genes, o la proteína precursora de la amiloide beta, o presenilina 1 o presenilina 2. El otro 95% de los pacientes se los conocen como esporádicos, esporádicos no porque es poco frecuente, es la enfermedad más frecuente, pero esporádicos es porque se da 1 cada tanto en las familias. Y eso sí que es una enfermedad compleja, que tiene componentes genéticos, y tremendo impacto de factores ambientales. Es lo que hoy se estudia como GIE, o sea, genética y environment, o sea, ambiente. Esta interacción de la genética y la epigenética. En este caso, cuando tienen mutaciones puntuales, están enfermos. En este otro caso, lo representamos así. Nacemos con un conjunto de genes que tal vez, no nos predisponen a la patología, y manejamos un ambiente y una calidad de vida que hace que el deterioro cognitivo sea leve, gradual. En cambio, hay otros que nacen con un conjunto de genes que no los favorece demasiado, y que si a eso le sumamos impactos ambientales, como dietas inapropiadas, sedentarismo, consumo de alcohol, y demás, el deterioro cognitivo va a ser más agudo. Entonces, en estos casos es fácil, porque el médico hace una buena historia clínica, y cuando empieza a consultar, hay casos de Alzheimer en su familia, y cuando los pacientes refieren que sí, que hay más de uno, que la tía, que la abuela, que la priva, bueno, acá es muy sencillo. Se va y se busca mutaciones puntuales en regiones muy específicas del gen, y se encuentra el pedigree y está bien. Ahora acá estamos en un problema, porque en estos casos no son causantes de enfermedad, sino son factores de riesgo. Y dentro de este conjunto de genes, hay uno que es el genotipo E4 de la polipoproteína E, que sí está considerado como un factor de riesgo genético que predispone a contraer la enfermedad. O sea, no es causa, pero predispone. Es el mismo alelo que predispone al infarto agudo de miocardio. Después aparecieron un conjunto de genes, que acá están más o menos detallados, y que son los que surgen de estudios realizados en otras poblaciones, o sea, básicamente población caucásica. Y estos genes no están del todo validados. Ahora, está validada, pero solo está presente en el 40% de los pacientes esporádicos. Y sabemos que el 80% del riesgo de estos esporádicos está en tratar de definir estos genes. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué nos queremos meter acá? Porque la idea sería poder definir a edades tempranas poblaciones asintomáticas, pero con riesgo de padecer la patología. Si logramos armar este conjunto de genes que colabore a una predicción temprana del riesgo, podemos implementar terapias no farmacológicas para que ese declinar del deterioro cognitivo que es propio de la edad sea menos abrupto. Entonces, el objetivo está en esto, en predecir riesgo en poblaciones asintomáticas. Bueno, nosotros arrancamos el reclutamiento, y acá les voy mostrando cuántos, en todos estos centros que les dije, cómo van creciendo, ¿no? Entre los casos, los controles, y qué números de muestras tenemos disponibles. Ustedes ven cómo va bajando acá la cantidad de pacientes y cómo logramos sostener el caso de los controles. Esto es porque pudimos meter centros que hacen otro tipo de, que no son solo de neurología cognitiva específica de Alzheimer, sino que, por ejemplo, estudian en envejecimiento saludable, como es el caso del Hospital del Cruce, que nos provee de muestras de pacientes que son todos controles. El Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza y de Jujuy también tienen programas de salud para la tercera edad, y entonces allí también podemos tener muestras. Y esto es porque los médicos que manejan el Alzheimer se aburren. No lo logramos que sostengan los reclutamientos en función del tiempo. Empiezan y después es como que ya está, se cansan, y esto es un desafío constante. Bueno, entonces, ¿qué hay de estudios genéticos en América Latina? Se han descripto varias mutaciones autosómicas dominantes, como les dije, en pedigris y en familias, y eso es fácil. Hay un único gen bien caracterizado en el esporádico, que es el Epsilon 4, que ya les dije, que es factor de riesgo. Y hay un único estudio de GWAS, que son los estudios que buscan muchos genes en números grandes de pacientes, de hecho en caribeños viviendo en la ciudad de Nueva York. O sea, después de eso no hay nada más. Entonces nosotros el objetivo fue tratar de armar lo que se conoce como la arquitectura genética de Alzheimer en nuestra población y definir si esos genes de riesgo que habían sido descriptos en población caucásica los podíamos pasar uno a uno a nuestra población, si era útil y servía para predecir el riesgo. Y por otro lado ver si teníamos capacidad de encontrar otras variantes genéticas que no hayan sido descriptas en población caucásica. Simplemente para que tengan idea un poco de qué estamos hablando con esta búsqueda de variantes genéticas muy comunes, es que buscamos en el ADN alteraciones muy pequeñas que se conocen como SNPs, o polimorfismos de nucleótidos únicos, que hay una variante así cada 2.000 pares de bases en el genoma. Y en este genoma uno define un alelo minoritario o un alelo mayoritario. Es la frecuencia de este alelo minoritario es la que estudiamos como factores de riesgo de prevención o de protección para la enfermedad. Este es un gráfico que se usa mucho para tratar de entender cómo es la genética de las enfermedades complejas. Las enfermedades complejas como el Alzheimer tienen, por ejemplo, variantes raras que son estas mutaciones que yo les expliqué antes, entre genes, que son muy extrañas, ocurren con poca frecuencia en la población, pero una vez que se dan, tienen un impacto muy alto, o sea, seguramente generan enfermedad. Y hay otras variantes que son comunes, que son estas que les digo aquí, que son muy frecuentes, pero se necesita un buen conjunto para tener un impacto a nivel de la patología. Y hay otras que son muy frecuentes y que tienen impacto, como es el caso de la polipoproteína E en la enfermedad de Alzheimer. O sea, para el Alzheimer, en este grupo estaría la enfermedad familiar, en este grupo estaría la enfermedad esporádica. Entonces, aquí son las mutaciones en presenilina y APP, y aquí es el APOE4. Acá les indico lo que significa factor de riesgo genético. Acá, este valor, que es mayor de 1, implica que heredar una o dos copias del alelo implica que el riesgo de contraer la enfermedad se triplique o cuadruplique. O sea, es un factor de riesgo genético. Nuestro laboratorio, desde hace años que participa en el estudio de la arquitectura genética de la enfermedad, fuimos los primeros en hacer este tipo de estudios en población argentina, fuimos los primeros en detectar una mutación en un pedigree original de familias argentinas con una mutación en presenilina 1. Recientemente encontramos, pudimos caracterizar las familias portadoras de la mutación en presenilina 2, que son descendientes del Volga-German y están ubicados en la provincia de Entre Ríos, y más recientemente acabamos de ubicar una mutación en una molécula de APP que en lugar de generar Alzheimer, genera otra enfermedad un poquito más extraña, que es una amiloidosis cerebral con hemorragia. Bueno, entonces, lo que nos faltaba un poco era estudiar lo que ocurría con el grupo de variantes raras asociadas con la enfermedad y qué pasaba con las variantes comunes. Esto está muy vinculado a la predicción del riesgo genético para el Alzheimer esporádico. Bueno, con respecto a las variantes raras, se habían publicado, hacía un par de años, se hacían un estudio con 2.200 islandeses, ustedes saben que Islandia es fantástica porque deben ser pocos y muy organizados y hacen genética de todo. Bueno, con 2.600 islandeses, se había publicado, en el New England Journal of Medicine, habían aparecido dos trabajos en uno atrás del otro, 2.200 islandeses y unos 2.000 caucásicos de un consorcio europeo decían que había una variante en el gen de TREM2 que estaba asociada con el riesgo de padecer Alzheimer. TREM es una proteína integral de membrana que está en la microglía y lo que se supone es que en la variante Waltype, la que no es patogénica, la microglía, si tiene esta versión de TREM, es buena para fagocitar los péptidos amiloides, secreta factores antiinflamatorios y funciona como defensor de esta inmunidad innata cerebral. Portadores de la mutación de TREM, esta que se asociaba como variantes raras, hacen que esta microglía no sea buena para fagocitar, no sea buena para degradar el péptido y libere factores proinflamatorios. Con estos estudios se empezó a darle muchísimo más peso a la inmunidad innata cerebral como uno de los mecanismos asociados a la patología de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, entonces con estas cosas nosotros, bueno, estos resultados se confirmaron después con el consorcio gigante de genética del Alzheimer que reúne a todos los países europeos, todos trabajan juntos y procesaron 74.000 sujetos y en ellos corroboraron este tema. Bueno, entonces, ¿cuál era la situación? Nosotros sabemos que todas estas variantes étnicas o todas las variantes están muy asociadas a las etnias y en población latina sabemos que somos mezclas de nativo americanos, europeos y africanos y la proporción de esta combinación depende y varía entre países y dentro del mismo país. Bueno, entonces lo que primero hicimos nosotros fue tratar de ver cuál era la etnia de nuestras muestras, esas 900 muestras que habíamos podido reclutar en su principio y vimos que acá es un sistema de componentes principales, en azul están los caucásicos, en verde están los amerindios y en rojo los africanos y los puntos negros son nuestra población que va entre caucásicos y amerindios. Esta es una distribución de la ancestría de los casos y de los controles y ven que, bueno, no hay demasiada diferencia, no tenemos diferencia en ancestría en cuanto a la patología y que claramente somos una población ad nature con una distribución similar de ascendencia entre casos y controles. Teniendo esto, lo que hicimos fue secuenciar entonces estas variantes de TEM, de TREM y bueno, todo ese ADN por una técnica de TACMAN pudimos saber cuáles eran las variantes genómicas en nuestra población. Pero, ¿qué ocurrió? El problema que teníamos es lo siguiente, nosotros teníamos 900 muestras, que para nosotros era un montonazo, pero cuando hacíamos los estudios estadísticos 900 muestras no te sirven para decir nada, porque te dicen, cada vez, vieron en estadísticas, si ustedes buscan muchos factores y tienen muchas muestras, necesitan mucha cantidad de muestras para que tenga un peso estadístico. Entonces, no podíamos publicar el paper así, pero dijeron, sí, la cosa está interesante, nuestras tendencias eran similares a las coacásicas, pero no lograbamos publicar el trabajo. Hasta que, bueno, nos contactamos con el director del programa de este consorcio y conseguimos la habilitación para poder separar la información genética de distintos países. Entonces, poder hacer un metaanálisis que esa es una forma apropiada, porque nosotros teníamos 900 muestras, pero acá, qué sé yo, España tenía 3.000, Italia 2.000, Suecia 2.000, Francia 8.000, bueno, eran valores más o menos comparables. Entonces, en un metaanálisis nosotros lo que quisimos fue aportar, decir, bueno, cuánto puede aportar nuestra muestra a lo que ya se encontró en la población europea. Y acá ven que cuando a los datos de los europeos le sumamos los datos de Argentina, los valores de riesgo siguen siendo similares, mejoran los p-values, y entonces lo que nosotros pudimos concluir aquí que incluir la Argentina le aumentaba poder estadístico a todo esto, y que estas variantes en la población argentina iban en el mismo sentido y orientación que lo que se había descrito en la europea. Entonces, ahí uno de los revisores nos dijo, bueno, busquen si las variantes están asociadas a qué tipo de cromosoma ancestral tienen, y bueno, y vimos que todos los cromosomas que contenían las variantes raras presentaban una ancestría principalmente europea. Y entonces ahí concluimos que estas variantes podrían haber llegado a Argentina con esta inmigración europea. Entonces, lo mismo que pasó con la varicela nos pasa con la genética. Publicamos el trabajo, ven que es muchos autores, todos ellos, porque son todos los que han colaborado con las muestras locales y extranjeras. Luego fuimos a ver qué pasa con el GWAS, o sea, en estas variantes comunes. También para hacer GWAS no lo podemos hacer en Argentina, nos asociamos con este consorcio europeo, y bueno, los procesos de GWAS son fáciles, imputamos, mejor dicho, secuenciamos casi 650.000 variantes con un chip de Illumina y terminamos imputando casi 14 millones de variantes, las limpiamos con todo lo que hay que hacer en estos procesos estadísticos y nos quedamos con 7 millones de variantes genéticas para estudiar en nuestra población. Acá les muestro, este es el típico Manhattan plot, que es la forma de graficar el impacto que tienen las variantes genéticas en la población. Y ustedes ven acá, estos son los resultados que salen del consorcio europeo con los 75.000 casos analizados. Ven que el gen que mejor se expresa o más se levanta de la línea de base es la APOE y luego tienen una serie de genes que vimos que son los que aparecen como colaboradores del riesgo genético. En nuestro Manhattan, en nuestro plot, ustedes ven que el único gen que sale en nuestro consorcio es el de la APOE con importancia estadística. Aparecen otros ocho genes que no tienen nada que ver con estos de acá y que cuando le hacemos un estudio de heterogeneidad vemos que están completamente orientados para otro lado y entonces ahora lo que se está planteando es que tenemos que metaanalizar nuestros datos con otros consorcios latinos, con otras poblaciones latinas y armamos un consorcio con nuestras muestras se están analizando con las de Chile, Puerto Rico, México y Perú para tener una idea si estas variantes que vemos aquí que son significativas se despegan y realmente terminan siéndolo. Acá les muestro esto que es bastante rápido, no es para que ustedes observen y analicen con cuidado pero estos eran los 20 genes que IGAP decía que eran importantes para el Alzheimer y nosotros acá tenemos nuestros resultados. Ven que los valores de riesgo son todos muy bajitos y en algunos casos estamos igual y en otros casos nos vamos para el otro lado, por ejemplo, acá parece que es de riesgo y para nosotros parece que es de protector. Cuando los metaanalizamos vemos que hay 13 de todos ellos de los 20 que más o menos van en la misma tendencia que nosotros pero hay otros tantos que no y acá les quiero contar algo que es interesante me voy a focalizar en dos genes para que vean más o menos qué es lo que estamos queriendo decir. Por ejemplo, para los europeos hay una variante genética en este gen que se llama MS4A6A que tiene este número ¿está bien? y que para ellos es protectiva. Cuando nosotros vamos a buscar esa variante en nuestra población estas marcas indican los bloques de desequilibrio de genes cómo se van moviendo los genes de acá para allá. Cuando buscamos esa variante en nuestra población la tenemos acá. El valor de P no es nada significativo y a nosotros en cambio de aparecer como protectiva pareciera sin impacto o con un poquito de riesgo. Pero si miramos analizamos la misma zona del cromosoma encontramos que hay otra SNIP que no está ubicado acá sino que está ubicado más lejos y que para este SNIP tenemos un P recontra significativo y aquí sí es protector que sigue la misma tendencia del protector europeo. Vamos a otro caso lo mismo pasa con clasterina clasterina es una proteína muy importante en Alzheimer vinculada con transporte de lípido y reparación de membranas. Para los europeos hay un SNIP que dice que si lo tenés es protector. Lo buscamos en nuestra población el P es malísimo y parece ser protector. En la misma zona encontramos otro SNIP que resulta ser protector con un P muchísimo mejor. Entonces ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Acá con esta información y eso es lo que les está resultando interesante a los europeos y a los americanos es que hay regiones genómicas que son importantes para el riesgo pero el pasaje de SNIP a SNIP no sirve. Entonces todos esos kits de predicción de riesgo que estuvieron armándose por ejemplo en el Reino Unido que se están queriendo vender la idea es que podrían ser efectivos solo para una población pero no nos podrían vender del Ecuador para abajo. Entonces ahora lo que estamos haciendo es un estudio de Fine Mapping para ver cómo se están moviendo estos genes en el riesgo de la enfermedad y poder definir tal vez lo interesante para predecir riesgo no es ir a buscar una variante o un conjunto de variantes sino un conjunto de genes. Bueno, como conclusión más importante es que armamos este consorcio verificamos lo que pasa con las variantes raras identificamos otros SNIP de variantes comunes y este es el concepto más claro que no podemos comprar lo que hacen en el norte para ser utilizado en el sur porque aparentemente no tiene el mismo efecto. El desafío de este proyecto es sostener obtener apoyo financiero para seguir con la organización y sustentabilidad del consorcio promover la integración entre las instituciones y medio como convencer a la comunidad sobre la relevancia de un trabajo colaborativo para este tipo de patologías. Muchas gracias. Muchas gracias.